Hola, muy buenos días niños y niñas de cuarto básico. En la clase de hoy, jueves 4 de junio, el objetivo será reforzar la comprensión de los tres tipos de transformaciones isométricas. La traslación, la rotación y la reflexión. En esta oportunidad los materiales para la clase de hoy son tu cuaderno de matemáticas. Si no tienes un cuaderno de matemáticas, puedes ocupar cualquier otro cuaderno. Tu lápiz, tu sacapuntas y goma. Además también necesitarás lápices a colores. La tarea de hoy consiste en que en una página nueva de tu cuaderno, escribas primero la fecha, el título, que puede ser escrito a color, y necesito que copies esta información en tu cuaderno. Teniendo mucho cuidado al momento de dibujar y pintar las figuras, ya que será muy importante al momento de responder a esta tarea. Entonces, paso número uno, escribe y copia tal cual esta información en tu cuaderno. Y paso número dos, responde a esta actividad. Para que puedas copiar esta información, te invito a pausar este video, de esa manera se congela la imagen y así puedes escribirla con el tiempo que necesites. Pensemos, pensemos un poquito más. ¿Qué relación tiene un reloj con la rotación de una figura? ¿Por qué se asocia una línea de simetría a un espejo cuando reflejamos una figura? Bien, espero que te vaya muy bien copiando la tarea de hoy en tu cuaderno. ¿Ya? Mucho éxito. Saludos.